El patriarcado se va a caer, pero para que se caigan miles de mujeres, trabajamos y luchamos contra eso, contra el sistema patriarcal. Por eso estamos con Nazaret Castro y Ana María Morales, de Revista Amazonas, una revista latinoamericana hecha por mujeres, que teje redes, tiene colaboración en toda Latinoamérica. Así que, bueno, nos van a contar sobre esa experiencia de trabajar en la comunicación en contra de las imposiciones machistas y del patriarcado. Bueno, bienvenidas, gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. ¿Cómo nace esta revista? ¿Por qué nace? ¿Cuál es la necesidad? ¿Quiénes son las que trabajan allí? Bueno, la revista nace de una idea, hecha por febrero de este año. Elena Silvestre es una mujer brasilera, afroindígena, favelada, amiga de hace muchos años, porque yo antes de venir a Argentina estuve viviendo en Brasil, en Sao Paulo, y ella llegó con la propuesta de ¿por qué no hacemos una revista feminista hecha por mujeres, de espíritu latinoamericano? Y dijimos, bueno, venga, dale. Entonces empezamos a invitar a todas las mujeres que teníamos cerca. Y lo bonito fue que enseguida empezamos a ver cómo la propuesta realmente atraía a muchas mujeres. Entonces enseguida vimos que Elena tenía razón cuando decía, no, hace falta este tipo de espacio, porque las mujeres no siempre encontramos los foros para expresarnos. Entonces enseguida se sumaron gente de México, de Ecuador, de acá de Argentina, acá en Buenos Aires, que donde estamos más arraigadas es en Sao Paulo y en Buenos Aires. Aquí hay un componente migrante muy grande también, porque las que arrancamos también, pues somos la mayoría migrante, es un componente de Colombia muy fuerte. También en España, claro, al ser yo de España, hay un vínculo, enseguida se sumó Carmen Figueiras, que es la que hizo el diseño web, desde Galicia, ella es gallega, pero de verdad. Y Amanda Martínez, que hizo el logo, que ella es nicaragüense, pero vive en Brasil. Y bueno, la propuesta desde el inicio fue, primero de todo, que fuera una revista hecha por mujeres, pero no necesariamente hablar de temas de mujeres, porque partimos de la idea de que todos los temas nos incumben a las mujeres, con toda la amplitud temática, con toda la amplitud de registro literario, por decir así, pero siempre desde un enfoque que es feminista, que es anticapitalista, que es antirracista y que es en defensa de todas las formas de vida, y por supuesto que es internacionalista. Sí, por ahí para rescatar dos cosas, para pensar o para charlar. En principio, que obviamente las mujeres tenemos muy pocos lugares en los medios de comunicación, si es en la tele no hablamos sobre política, no hablamos sobre economía, digo, no tenemos columnas de opinión, si es en la radio somos locutoras que acompañamos, ah, pero no conducimos o son las menos, y si es escribiendo lo mismo, las columnas de opinión o las editoriales no las escribimos. Viene por ahí también el tener un espacio en donde se puede hablar sobre todos los temas, porque además los temas asociados a la mujer son los de belleza, tips, para ser buena mamá, digo, viene por ese lado la revista, imagino, pensá, ¿no? La idea, de los objetivos más importantes de la revista es tejer puentes, digamos, la revista como un puente y también como un espacio para mujeres que de repente nunca escribieron, pero pueden encontrar en la revista un espacio para hablar de experiencias personales, experiencias colectivas, estamos convocando y están escribiendo mujeres de diferentes territorios, mujeres de repente faveladas en Sao Paulo, mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas también van a escribir en la revista, entonces sí, la idea es que sea un espacio abierto, abierto para... Sí, y además cuando contaban esto de colaborativa y que enseguida se empezaron a sumar, de sumar, también creo que es una manera de derribar este prejuicio a que las mujeres siempre estamos compitiendo con la otra, que la, digo, escribe mejor que yo, eso que nos han impuesto históricamente es más linda, tiene que ver con eso también, imagina, ¿no? Sí, y la propia propuesta de trabajar y de vivir entre mujeres, ¿no? En ese tejido que se da, como dice Raquel Gutiérrez, es eso tan particular que se forma cuando estamos entre nosotras mismas y que combate exactamente esa idea que tú decías, que es verdad que incluso nos puede pasar porque todas somos hijas de la educación patriarcal que hemos recibido, pero parte de esa deconstrucción a la que nos lleva a ser feministas está ver que efectivamente entre nosotras trabajamos muy bien y que, bueno, de hecho, alguna vez nos han preguntado, bueno, pero ¿por qué no permitir que los varones participen? Bueno, en nuestra revista nosotras, a los varones que quieran apoyarnos, les invitamos a que nos ayuden con las traducciones, porque nosotras publicamos todo en español y en portugués y es como un esfuerzo grande de traducción, pero para las posiciones de mayor protagonismo, las autoras de los textos y de las ilustraciones, sí sentimos que está bueno que haya espacios, no digo todos, hay espacios mixtos de militancia muy valiosos, pero está bueno que haya otros que sí sean... Sí, que las mujeres sean protagonistas. Claro, claro, que implica tener esa visibilidad, pero además eso, tejer entre nosotras y darnos cuenta de lo bien que trabajamos entre nosotras. Y además, también hay diseñadoras, hay fotógrafas, hay editoras, ¿está compuesta así la revista? Sí, también ilustradoras, digamos, hay ilustradoras que están permanentemente apoyando, de repente, qué sé yo, necesitas una ilustración para algún artículo en específico, o fotografías también que se están, fotógrafas que se suman, incluso poesía también, por ejemplo, están entrando muchas poesías, así que sí, está revierta. Y también pensaba en la importancia de que sea latinoamericana, ¿no? De pensar en redes, esto que vos decías, en un entramado, una matriz latinoamericana, que también tiene que ver históricamente con esta competencia entre países, o, digo, tiene que ver con eso también la revista está pensada. Sí, yo diría que en el Entre Mujeres que habla NASA está mucho el reconocernos también entre nosotras. Entonces, de repente, lees a alguien de Brasil, lees a alguien, qué sé yo, de Nicaragua, en contextos muy diferentes, pero también hay algo en lo que te reconoces, de repente te conectas, y la importancia también de hacer el puente con Brasil, que, digamos, el idioma por mucho tiempo ha sido un obstáculo para justamente comunicarnos y poder reconocernos más. Ahora, creo que es un puente enorme poder tener los artículos en portugués y en español. ¿Y cómo pueden sumarse aquellas mujeres que quieran colaborar con la revista? ¿Se contactan? Sí, simplemente con que nos escriban, bueno, nos pueden escribir en las redes, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter, o nos pueden escribir a info.revistamazonas.com y ahí, pues, contarnos cómo quieren participar, sea escribiendo textos, sea mandando alguna ilustración, sea disponibilizándose a ayudarnos con las traducciones, o también, sobre todo si están en Buenos Aires o en Sao Paulo, que ya vamos como teniendo una presencia territorial, digamos, más fuerte, pues nos pueden ayudar, pues no sé, a organizar eventos, estamos queriendo hacer fiestas, que haya encuentros también. La revista es virtual, es online, pero es una herramienta, o sea, no nos quedamos en eso, en eso no somos un medio de comunicación al uso, porque la revista no es nuestra finalidad, sino que es un medio para conocernos entre nosotras y las que estamos cerca físicamente, pues poder encontrarnos también personalmente y tejer desde otro lugar. ¿Y tienen una línea editorial que piensan en relación a las cosas que se publican o que no, o que hay que hablar sobre esto porque apareció algo, no sé, pienso en el aborto, por ejemplo, hay que escribir sobre esto? Sí, ahí la línea editorial es como muy amplia, pero a la vez es como que ya baja mucha línea, que es lo que comentaba al principio de anticapitalista, antirracista, anticolonial, o sea, nos presentamos como una revista feminista, pero entendiendo el feminismo desde ese posicionamiento que hace una crítica al feminismo blanco hegemónico, que ha hecho que durante mucho tiempo las compañeras negras, gitanas, indígenas, no se hayan sentido tocadas por esa etiqueta o esa categoría. Entonces, por ejemplo, nos interesan muchísimo los temas de luchas contra el extractivismo, todo lo que son las peleas por el territorio, y por supuesto, obviamente el aborto y cualquier tema que ya tiene que ver con la defensa de la integridad de nuestros cuerpos, la soberanía, la autonomía. Y siempre las protagonistas de las notas, digo, son mujeres. Sí, y algo que pasó, digamos, últimamente con el tema del aborto es que llegaron testimonios de mujeres que abortaron. Entonces, en ese sentido también se ve como el fruto de la revista de ser justamente un espacio de comunicación, no sé, de desahogo. Sí, y eso debe ser muy movilizado, me imagino. De cosas que de repente nos surge también comunicar y bueno. Sí, que toca la fibra más íntima de alguien, porque para contarlo es como increíble. Bueno, y en relación al aborto, hace unos días finalmente no se aprobó en Argentina la ley por el aborto legal, seguro y gratuito. Nuestros representantes decidieron desoír la calle y a las mujeres y a las miles de personas que acompañaron. ¿Cómo se vivió en sus respectivos países y cómo lo vivieron ustedes? Pues yo creo que para todas, ¿no? Fue una experiencia a la vez triste y que nos dejó con rabia, con furia. Pero a la vez fue muy bonito con todo lo que se consiguió movilizar. A nivel internacional es donde yo me quedo más con esa parte tan positiva, porque yo que soy de España hubo mucha presencia en las calles de compañeras mandando mensajes de apoyo a las hermanas argentinas. Y no solo de Madrid o Barcelona, sino de ciudades chiquitas, de varios miles de habitantes. Y no, hubo un apoyo tremendo y llegaron de todo el mundo, de todo el mundo mensajes de apoyo y ahí vas viendo que efectivamente pareciera que el movimiento de mujeres está siendo capaz de tramar un internacionalismo que otros movimientos no fueron capaces, ¿no? Sí. Bueno, digamos, de las experiencias de esta semana y de otras marchas que yo he vivido acá en Argentina, el sentimiento que te, digamos, que te genera de seguridad, de acompañamiento, de felicidad, es increíble, porque te sientes que definitivamente no estás sola. Ahora, digamos, no estamos solas y creo que eso es algo que tenemos que acordarnos de repente más esta semana con el balcón. No, y además, no sé si les pasa a ustedes, pero la energía que se respira ahí, es una energía particular. Yo no sé si cualquier, si un hombre lo puede sentir. Es decir, cuando uno está en esos encuentros donde somos todas mujeres, la felicidad de Sandra es el que se siente en el aire, ¿no? Sí, y además ha explotado, y no solo en Argentina, sino en otros países, ¿no? Como con un estallido de creatividad increíble, ¿no? Como, no sé, lo de la Operación Araña, por ejemplo, fue como un despliegue de nuevas formas de movilizarse y de luchar políticamente, que van siempre caminando del lado de la alegría, ¿no? Y de lo festivo. Totalmente. Sí, y además de intervenir lo público, ¿no? Total, de demostrarse el espacio que fue negado, digamos, si no negado, como muy penado. O sea, no permitido de andar, o sea, como todas las regulaciones para la ocupación del espacio público de las mujeres como tal. Sí, todo el tiempo este sistema de control, no solo sobre el cuerpo, sino como una tiene que transitar la calle. Totalmente. Me parece que va por ahí también esta seguridad que una siente cuando hay otras mujeres en movilizaciones o en espacios, una se siente contenida. Sí, es como un mensaje muy fuerte de, bueno, si el Estado nos desprecia, nos juzga, nos condena, entre nosotras somos capaces de resolverlo de otras vías. Claro, vamos a seguir luchando para que el Estado nos conceda los derechos que estamos exigiendo, pero en el mientras tanto nos habemos cuidadas, ¿no? Que en España probablemente sabéis que hubo todo un debate muy grande con respecto a la violencia sexual contra las mujeres a raíz de la sentencia horrible. Sí. Del caso de la manada. Y un poco el hecho de salir a las calles era un poco eso, ¿no? De, bueno, la justicia está transmitiendo este mensaje tan perverso, pero tú no estás sola. Yo sí te creo. Estamos ahí estableciendo y tejiendo redes que a veces son muy subterráneas, de cuidado de, pues, esta chica quiera abortar. Le facilitamos el, en el caso del aborto en Argentina, por ejemplo, que se haya podido hablar de este tema y, por ejemplo, pues las muchachas conozcan a las socorristas en red, que ya van haciendo un trabajo hace tiempo, pero que ahora de repente eso se visibiliza más, pues es como eso. Bueno, mientras no consigamos que todo esté bien, entre nosotras nos vamos cuidando unas a otras. Sí, y en relación a los medios de comunicación, que también charlábamos con mis compañeras aquí de Canal Abierto, que cuando empezaron los debates por el aborto, también se instaló en los programas de la tarde, en los que históricamente se mostraron al estereotipo, digamos, de mujer, que se habló sobre las intimidades, lo peor de lo peor. Hubo mujeres que nos pueden gustar o no, hubo mujeres que escriben en diarios hablando sobre el aborto en un programa de la tarde que históricamente fue pensado desde otro lugar, ¿no? También la batalla va por ahí. Sí, sí, yo creo que estamos ocupando todos los espacios, ¿no? Creando unos completamente disruptivos nuevos, pero también tomando otros que estaban instalados y ya no tienen cómo huir de ciertos temas, ¿no? Porque estallaron. Totalmente. Bueno, y en relación a la revista, volvemos a la revista, yo me voy y vengo, perdón. En relación a la revista, ¿cómo miran el futuro? ¿Lo ven el patriarcado se va a caer, no se va a caer? ¿Trabajamos hacia eso? ¿Cómo vemos el panorama? A mí, digamos, cuando estábamos escuchando todo lo que cada senador o senadora iba diciendo, fue un aterrizaje también, o sea, de ver el sentido común, un cimiento, o sea, digamos, un sentido común que está como todavía muy enraizado, patriarcal. Es decir, por ejemplo, un senador que habló de que habían violaciones en contextos domésticos donde no había violencia, digamos, es un aterrizaje que dices... Entonces, bueno, y ahí rescatamos también justamente la importancia de tener este medio donde no solo como medio de expresión de cada mujer, sino como medio de información y de socialización para enfrentar ese sentido común que todavía está... Terrible, que sigue, que está súper instalado. Sí, sí. Sí, bueno. Muy bien. Yo creo, yo estoy convencidísima de que sí se va a caer, porque no queda otra. Lo que pasa es que no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar. Entonces, sí, en el mientras tanto yo sí siento que leer y escribir y diseñar y ver las ilustraciones, los símbolos que se van creando nos da mucha fuerza para la lucha. O sea, entonces, sí, como invitar a todas las mujeres que quieran aproximarse a la revista a hacer el aporte desde el que se sientan cómodas, sea en lo más de eso, de colocar sus textos o sus fotos o lo que sea a disposición, o también si quieren como entrar más en la parte más organizativa, más de ir pensando juntas, de ir hermanándonos con otros colectivos, con otras colectivas que tienen una visión parecida. La idea es, sí, conocernos entre nosotras también. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por haber venido. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.